Problema de factorización. Factoriza el siguiente polinomio. Muy bien, tenemos el polinomio p de x,y que es igual a x al cubo, y al cuadrado, más x cuadrado,y, más x cuadrado,y al cubo, más x,y al cubo. Toma estos dos, profesor. El menor de x es x cuadrado. El menor de y es solo y. Por lo tanto, esto de acá es cuadrado. Mis disculpas. Entonces acá, si saco x cuadrado de x cubo, me queda x. Si saco y de y cuadrado, me queda y. Más. Todo esto se sobreentiende que está multiplicado la unidad. Y si todo eso lo retiro, se pone la unidad. Muy bien. Más, profesor. El valor x, el menor es x. No es x cuadrado. En y, es y cuadrado. Sacando, me quedo una x y una y. Más. Saco igual. Todo esto está multiplicado por la unidad. Factor común, profesor. Es esto. X, x,y más uno, multiplicará a x cuadrado y más x,y cuadrado. Acá tengo para factorizar. Entonces digo, profesor, saco x, porque es el menor, y saco y, que también es el menor. Esto no hay problema. Y acá, si saco x, me queda una x. Si saco y, se va esa y. Más, profesor, acá. Si saco x, se va. Si saco una y, me queda una y. ¿Qué es lo que me pide acá? Indica la suma de sus factores primos. ¿Quiénes son factores primos, profesor? El x solo, el y solo. Pero tú dirás, x por y es uno solo. No. Acá, el factor es todo esto. Todo esto. Pero es otra cosa, x y el y. Y acá, todos sus factores es esto. Por lo tanto, me pide la suma. Va acá. Y estaría diciendo, profesor, la suma de sus factores primos. Ser igual. ¿Y cuándo no es primo, profe? Cuando este está elevado al cuadrado. El cuadrado no se considera nada más. El cubo tampoco. Nada de los exponentes. Factores primos son los números que están como base. Es x. Es y. Más todo esto. Esto sería su respuesta. Recuerda, amigo, que hablar de la factorización es recordar los productos notables y los cocientes notables para revertirlos. Tu amigo, el ingeniero, Dino Sánchez Padilla.